Bueno, pues vamos a seguir con esta mazmorra un ratito más. Tendría que tirando a esta piedra ya tendría yo acceso a... ...el juego. Esto me permitiría. Con el fuego vamos a poder quemar aquí. Bien, vamos a agarrar. Ah, vale. Pasando encima nada más, ya con eso los agarraba. Dos, tres, uno me dijeron. Dos. Dos. Tres. Y aquí nadie es que. Muy bien. Muy bien. Vale. Me da la clave, ¿eh? Y vamos contra... ...el boss final. Al boss de esta... ...esta mazmorra. Toma. largales. Sí. Dos. 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 Ven acá, ven acá. Listo. Bueno, nada difícil. Y tenemos nuestro primer corazón. ¡Vámonos para afuera! ¡Vámonos para afuera! ¿Te quieres oírlas? Claro que sí. Ahora escucha con atención a un hombre malvado del desierto. Me ha echado una horrible maldición. ¡Ahí está! ¡El canon! Este hombre malvado usa sus poderes maléficos para buscar con denuedo el reino sagrado conectado con Hyrule. No en vano, en aquel reino sagrado donde se encuentra la religia divina, la sagrada Trifuerza, que contiene la esencia de los dioses. Antes de que el tiempo empezase, que los espíritus y la vida existieran, tres diosas de oro descendieron sobre el caos que reinaba en Hyrule. La diosa del poder. La diosa de la sabiduría. Maroriel, la diosa del valor Con sus poderosos brazos de fuego cultivó el suelo y creó la tierra roja Nairu, derramó su sabiduría sobre la tierra en que hundió el espíritu del orden en el mundo Maroriel, la alma infinita creó todos los seres que desvinden la justicia Las tres poderosas diosas ascendieron a los cielos cuando acabaron su obra Y dejaron triángulos sagrados de oro en el punto desde donde abandonaron el mundo Los triángulos sagrados simbolizan la providencia de nuestro mundo Mar, donde yacen los triángulos, pasó a ser el reino sagrado Es el reino, es el otro reino a donde vamos después No debes permitir que ese hombre del desierto de oscura armadura ponga su mano sobre la sagrada trifuerza Hace impedir que ese hombre de corazón oscuro penetre en el reino sagrado Este hombre malvado me ha echado una maldición y estaba minando mi salud Queda poco tiempo por ese motivo A pesar de tus esfuerzos por romper la maldición, ya estaba condenado antes de que aceptase la misión Abandonaré dentro de poco, pero no os apenéis por mí No capaz de hablarte de estos graves asuntos La última esperanza para Hyrule Eres la última esperanza para Hyrule Link, dirígete al castillo de Hyrule En mí deberías encontrar a la princesa del destino Lévate esta piedra La misma que tanto codificaba el hombre malvado que me echó la maldición Es el esmeraldo de los Kokiri El gran árbol de Kuk que ha confiado la piedra espiritual del bosque El futuro depende de Tilly Es valeroso No sabes cómo avanzar Busca la ayuda de la piedra Sheikah Que hay cerca de tu hogar Se honesta, indicarán el camino Nabi, querida Ada Debes ayudar a Link Ruego, Nabi Adiós Vamos al castillo de Hyrule Link Adiós Gran árbol de Kuk Vámonos Link ¿Qué has hecho? El gran árbol de Kuk Ha muerto No has podido permitir que ocurriera Es tu culpa Bueno Por cierto Aquí hay algo Debería de pedirle ayuda a esas piedras Y no sé cómo contigo Son las que están de De rojito Vámonos Aquí nos encontramos con Saria ¿Ya te vas? Ya supe que algún día Abandonarías el bosque, Link Que no eres como mis amigos y yo No pasa nada Porque siempre seremos amigos, ¿no? Toma esto, Karina Cuídala bien Saludos, Cámara Man Bienvenido Tienes la ocarina de las hadas Es un recuerdo de Saria Toca en la pantalla táctil Para usarla Puedes entonar diferentes notas Con L, X L, Y, X, A y R O sea, B Para dejar de tocar Empezar la melodía Creo que cuando la toques Te acuerdes de mí Y vengas al bosque a visitarme Eso haremos Lo haremos, Saria Nos volveremos a ver Vamos para allá Uh, aquí arriba, Link Ha llegado la hora De que comience tu aventura En el camino Sufrirás muchas penurias En tu destino Es tu destino No pienses en rendirte Te pases momentos complicados Este sendero Hasta el castillo de Hyrule Allí te encontrarás Con una princesa No pierdes Si no sabes por dónde seguir Consulta el mapa En el mapa Verás todas las áreas Por las que ya has pasado Toca en la pantalla inferior Para abrir La pantalla Del mapa Gracias por el sub Camaramán Si no sabes por dónde Debes continuar tu aventura Prueba dirigirte A algún punto parpadeante Que aparezca en el mapa ¿Has entendido todo? Señor No hay problema Porque somos Los dioses en este juego Hay que seguir entonces Hasta el sendero Esto era lo malo Que yo recordaba Las distancias son largas Y de niño te tardas mucho En llegar al sitio Aquí se hacía de noche Si no estoy mal Se hacía de noche Me cierran la puerta No llego Creo que no llego Vale, llegamos de noche Oye Tu indumentario es muy peculiar No érense por aquí ¿Verdad que no? Claro Tú eres un niño del bosque Y yo me llamo Malon Mi padre es el dueño Del rancho Lolon Mi padre ha ido al castillo A hacer una entregada leche Ya aún no ha vuelto Bueno Vamos al castillo Link Aquí La princesa se encuentra en el castillo Procura esquivar a los guardias ¿Area? El tiempo transcurre de forma habitual Sin embargo Se define cuando Se ha hecho el ron En la ciudad Para que el tiempo pase normalmente Deberás abandonar la ciudad Y bien ¿A dónde te diriges ahora? Tenemos que ir entonces Al castillo Encontrar a la princesa Aunque Aunque Vale Aquí no voy a poder entrar Si no estoy mal Está por aquí Este otro guardia También me va A hacer la vida Este ni siquiera Me vio Que barbaridad Por aquí no me han visto ¿Qué es lo que dice nadie? Ya voy Ya voy Ya voy Ay Me tengo que ir por el agua Entonces Ok Era como que muy obvio Para mí Pero No Es entonces por el agua. Ok, aquí el señor está dormido, ¿no? Es el papá de... Ese es el señor que está dormido. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos que hacer aquí? No sé si tenemos que entrar. Oye, no puedo entrar. Ah, no. Parece ser que tengo que regresar. No manches. Me tienen que encontrar, entonces. Cuando pase un día entero, se va a convertir en una gallina. Por algo estaba aquí. ¿Es el castillo del niño de la hada? ¿Te importaría buscar a mi padre? Seguro que se ha quedado dormido cerca del castillo, mano. Menudo elemento está hecho. ¡Ale! 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 O sea, que hasta en la noche tenemos para poder hacer que esta cosa se haga una gallina. ¡Ale! 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 ¡Ya salió el cuco del bobo! Ahora sí la podemos usar para despertar al papá. ¡Ale! 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 ¡No me la he cargado! ¡Ale! 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 Si no estoy mal, creo me metía por ahí. Pero no estoy muy seguro. Lo voy a intentar. Porque no puedo subir por esa puerta. O está cerrada. O este escaloncito me evita. Creo que yo subí. Ah, ya. Bueno, no, si es desde aquí. ¿Y ahora? Por aquí puedo entrar. Vale. ¿Esta puerta no se abre? No, no se abre. Ahora hay que ver el patrón de estos dos. No fue tan difícil, ¿eh? Ay. Así me vio. Saluditos, Ángel. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo muy bien, Ángel. Ya de vacaciones. Así que próximamente me voy a ir. Así que solamente va a haber stream. El día de hoy. Y mañana. Y de ahí ya no va a haber stream de nuevo. Hasta dentro de un buen rato, ¿eh? Hasta el próximo jueves, yo creo. De este jueves, no. El que viene. O sea, me voy. Me voy casi. Me voy casi una semanita. Mejor dicho, una semana. Quiero ir con esas, ¿eh? Creo que... Creo que... Manches, no. No puedo, ¿eh? No puedo avanzar. Está muy complicado el control. Bueno. Lo logré, no sé ni cómo. Sí, me voy. A partir del... El martes ya no va a haber stream. Contando desde el martes. Casi ocho días. Para que haya stream. Vamos a regarla aquí. Está bien. Bien. Bien, lo logramos. ¿Y a Josup aquí? Sí. Sí. Aunque el cameraman... No se suscribió, ¿eh? No puedo matarlos. Quisiera, pero no puedo. No se suscribió porque... No me llegó la notificación. Tendré que haber llegado. Aquí está la princesa Zelda. ¿Quién? ¿Quién eres? Más burlada la vigilancia. ¿O qué es eso? ¿Eso? ¿Eso? ¿Nada? Entonces vienes... Vienes del bosque. Casual no tendrás la piedra espiritual del bosque, ¿verdad? Una gema verde y brillante. A ver, ¿qué dice? Ya, perdón. Kamekamek, después del tema del Tetris, tiene Dragon Ball Rap. No hayas seguido esta serie. Que no tiene infancia. Big Bang Attack. Attack. Es el planeta Namek. Vegeta. Sun. Sí tenemos la piedra. Justo lo que pensaba. He tenido un sueño. En él, unos nubarrones se remolivinaban sobre Hyrule. Las luz salía del bosque. Travesaba las nubes e iluminaba la tierra. La luz se transformaba en una figurita, en una figura que sostiene una piedra verde brillante. E iba seguida por un nado. Ya que ese sueño era una profecía de alguien del bosque. Que del bosque vendría. Y pensé que las fronterías, ¿a qué? Que ha de venir. ¿A qué maleducada soy? Me he puesto a hablar sin parar y hasta he olvidado presentarme. Soy Zelda, la princesa de Hyrule. ¿Cómo te llamas? Soy el Nene Duende. Link, es raro. Me suena muchísimo. Bueno, Link. Voy a contarte el secreto del reino sagrado transmitido de generación en generación entre los miembros. Es real. Te acabo de conocer hace un minuto y medio. Ya te voy a contar todos los secretos de nuestra familia. Por favor, prométeme que no se lo contarás a nadie. Bueno. Es lo que dice la leyenda. Los tres diosas ocultaron la trifuerza que encerraba el poder de los dioses en algún lugar de Hyrule. El poder de conceder un deseo a quien tuviese la trifuerza en sus manos. Si una persona de corazón producir un deseo llevará a Hyrule a una próspera edad de oro. Si el malvado da rienda suelta a sus deseos, el mundo se sumirá en el mal. Eso es lo que dice la leyenda. Por eso, los viejos sabios hicieron construir el Templo del Tiempo para proteger la trifuerza frente a la oscuridad. Así es. El Templo del Tiempo es la puerta de entrada del Reino Sagrado desde nuestro mundo. Pues entrada está sellada por una piedra que llaman el Portal del Tiempo. Para abrirlo, se dice que hay que reunir las tres piedras espirituales, como lo hicimos en Skyward Sword. Y necesitas otra cosa, el tesoro de la familia real. La Ocarina del Tiempo. Y en el principio era un arpa. Siempre ha sido un instrumento. ¿Has entendido la historia? Sí, vendo. Oh, he olvidado decirte una cosa. Estaba echando un vistazo por la ventana. El otro elemento de mi sueño, las nubes negras. ¿Qué representan a ese hombre que hay allí? ¿Quieres mirar por la ventana? A mirar. Nos queda viendo el Ganon. ¿Es ese hombre de la mirada a belleza? Ganondorf, el jefe de los Gerudos. El pueblo Gerudo procede del oeste del desierto. Aunque le ha jurado lealtad a mi padre, en su corazón habita la mentira. Los negros nubarrones que cubrían Hyrule en mis sueños seguro que simbolizaban a ese hombre malvado. Manches, ya nos vio. ¿Qué ha ocurrido? ¿Te ha visto? Niquietes. Vecha, ¿cuáles son nuestros planes? Todavía no. Sí, le conté el sueño a mi padre. Él no cree que se trate de una profecía, pero yo percibo así intenciones malignas de ese hombre. Ganondorf anda detrás de mí, ni más ni menos la trifuerza del reino sagrado. Seguro que ha venido a Hyrule por ella. Quiere conquistar Hyrule, mejor dicho, el monjo entero. Y los únicos que podemos proteger es Hyrule, por favor. No te creo, ¿no? Decías. Yo me temo. Tengo la sensación de que ese hombre va a destruir. Pero tanto poder ha llegado en el momento posible. No podemos impedir que Ganondorf salga con la trifuerza. Protegeré la ocarina del tiempo con todas las fuerzas. Y no será suya. De las otras dos piedras espirituales. Entonces Link anda reencarnando. ¿Y Zelda también? Sí, señor. Sí, porque se supone que Link deja la trifuerza guardada en el templo que ahora es el templo del tiempo. En su momento, si se dieron cuenta, íbamos más al pasado todavía. Al principio cuando las diosas recientemente habían peleado con el mal. Ahora es una reencarnación. Porque si se dan cuenta, ahí mismo te lo dicen. La batalla va a ser eterna. O sea, siempre va a reencarnar el mal y va a reencarnar el bien también. Aquí está reencarnado con Ganondorf. Hay que hacerse con la trifuerza antes que Ganondorf y acabar con él. Bueno, pues vamos al siguiente episodio.